Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente aquí en su programa Vida, Sacramentos y Sociedad Que hemos estado transmitiendo Con todo el interés de apoyar, de ayudar a todas las personas En sus dudas, simplemente en la preparación Y en la realización lo mejor posible de los Sacramentos Como hemos tenido una riqueza espiritual Un tesoro que tiene la Iglesia De una economía que Cristo Nuestro Señor le encomendó Para administrar por el bien de los fieles Por su salvación, por su santidad En general, por una vida cristiana más fiel Más acorde con la fe que profesamos Y hemos estado últimamente tratando acerca del bautismo Algunos asuntos, algunas cuestiones importantes Que se refieren al bautismo Y estábamos pues en el punto referente A el lugar, el lugar del bautismo Donde se puede bautizar Donde hay que bautizar En la iglesia parruquial o en otra iglesia Y si Si se puede bautizar En algún otro templo Distinto de la iglesia parruquial En fin, todo eso lo estuvimos comentando Decíamos pues para repasar Que es la iglesia donde vive el que pide el bautismo Si es adulto O la iglesia parruquial de los papás Que piden el bautismo para su hijo Para su niño Y ahí hablábamos de la obligación que tiene el párroco Y le señala el código en el canon 530 Referente al cuidado pastoral Que a él se le obliga por parte de la iglesia Es el pastor propio Para eso lo nombró el obispo Y él es el encargado De que todos los fieles que viven en su territorio Estén asistidos pastoralmente Como pastor propio Empezando por los niños recién nacidos Atender a que sean bautizados Toda una pastoral importantísima Que consiste en la formación de los padres Que van a tener a sus hijos Los que se acaban de casar Y así confeccionar las cosas De tal manera Que el bautismo sea verdaderamente bien preparado Bien llevado a cabo Bien celebrado Y especialmente y sobre todo bien vivido Bien vivido en una vida de testimonio Bueno y entonces decíamos Entonces si el párroco es el encargado Si el derecho canónico y la iglesia le obliga Por eso responsablemente Se dispone en las diócesis en general El pedir permiso Si vas a bautizar en otra iglesia Distinta de tu iglesia parroquial De donde tú vives Entonces no es un trámite simplemente burocrático Si no es respetar la obligación Y el derecho que tiene el párroco De atender a sus fieles ¿Verdad? Y así se pide un permiso Un documento Que Y esto es una pregunta Que me hacían unas personas Referente por ejemplo Si vienen de otros lugares Puede ser de aquí mismo de México Vienen de Guadalajara Vienen de México Este las personas Los papás Tienen allá a su niño Pero quieren bautizar acá En nuestra diócesis O Cuando se trata de personas Que vienen de Estados Unidos Como es frecuente entre nosotros Porque tenemos muchos familiares allá ¿Verdad? Y entonces planean Que el bautismo de su hijo Se realice aquí En medio de toda la familia En medio de todos los parientes De una forma bonita En compañía de todos Claro El bautismo Une a la familia Reúne a todos Para felizmente celebrarlo Entonces ahí Es exactamente lo mismo Pedir un documento de permiso Para que Siendo el párroco Donde viven El encargado De administrar este sacramento De su consentimiento Para que sea bautizado En otro lugar ¿Verdad? Y él después continuar Con la obligación De educarlo Y de procurar la catequesis Sobre ese niño Que Cuyos padres No lo van a bautizar En la parroquia propia Sino en otra iglesia Ya sea de la misma diócesis Ahí en Estados Unidos O en otra diócesis En otro país Como es Por ejemplo Aquí en México Es el mismo protocolo Es el mismo protocolo Hay que decir Que hay veces Que en Estados Unidos Si los papás De allá Se les llama Y miren Ahora que vengan El requisito Que nos están pidiendo En la parroquia Es que traigan El permiso de allá Pero van con el párroco Y dicen ¿Cuál permiso? Yo no Ustedes bauticen allá Y ya No hay ningún problema Yo no les voy a dar Ningún documento Entonces a veces Hay problema Porque el párroco De aquí Claro que no va a recibir Ningún documento De permiso Y puede ser Que el párroco Diga pues Si no me traes El permiso de allá No te lo voy a bautizar Son de esos conflictos O problemas Que a veces se dan En estos trámites Creo que El criterio La discreción Que nos Tenemos que comentar Ahora Es que De todas maneras Bajo cierta discreción El párroco Podría Dispensar De esa De ese permiso Hablando Con buena fe De buena fe Los papás Que si intentaron Que si buscaron Ese documento Pero pues No lo pudieron Obtener De parte De las autoridades Eclesiásticas De allá Donde ellos Viven ¿Verdad? Y entonces Pues sin mayor polémica Acceder a bautizárselos ¿No? A acceder a bautizárselos Aquí el abuso Que a veces sucede No es que De todas maneras Bueno No es abuso Sino que Se vienen De Estados Unidos Los papás Pero no traen Esos documentos Por eso Esto que estoy Comentando ahorita Conviene mucho Que las personas Que viven aquí Que son los familiares Les informen Muy bien ¿Qué cosas ¿Qué cosas se van a requerir Ahora que vengan? Quiero acentuar Por eso Es documento De permiso De aquel párroco Donde ellos viven Y también El registro civil Del niño De su nacimiento Son como los dos Documentos principales Que se deben De traer A veces Se pide también Ya El documento De su matrimonio Eclesiástico O sea Si son papás Católicos Que están casados O no están Casados a la iglesia Hay que traer Esos documentos Lo mismo De los padrinos Si Aunque vienen aquí Y los padrinos Son de aquí mismo También se solicita El documento De matrimonio Eclesiástico De los padrinos Aquí En nuestro país ¿Verdad? O si viven allá En Estados Unidos Los mismos padrinos En Estados Unidos También traer Esos documentos Eso es lo que se requiere Y decía ¿Por qué? Puede suceder Que no se les informó Nada Se vienen Y no se trae nada Ningún documento Entonces es importante Andamos tramitando Un bautismo allá Informarles muy bien Que hay que traer Y pues Para que no haya Problemas a la mera hora ¿Verdad? Bueno entonces Ahí nomás El comentario Más importante Era Cuando no se puede Obtener ese permiso Aquí en nuestras Circunstancias normales Se supone Que aquí Entre nosotros En México Más o menos Llevamos la misma La misma práctica Si vienen papás De Guadalajara Se pedirá el permiso Al parroco De ahí de Guadalajara De la parroquia Donde Donde viven Y seguramente Les van a dar Ese permiso Y todo lo demás Que ya comenté Bueno entonces Esto Cuando se va a bautizar Más bien en Estados Unidos O en otra Diócesis Es el mismo trámite O sea Hay que pedir el permiso Aquí Para llevarlo A aquel lugar Donde se va A anotar el bautismo Porque allá Se va a celebrar ¿Verdad? Es lo mismo Bueno entonces Es lo que quería comentar Acerca de lo que Ya habíamos tratado En programas pasados Hoy podemos preguntarnos Un poco Respecto a los ministros El ministro del bautismo ¿Quién es el ministro Del bautismo? ¿Quién lo administra? Ya habíamos dicho Un poquito sobre esto Que son los ministros Ordenados El obispo El diácono O el presbítero Y por tanto Son los ministros Del bautismo solemne Bautismo solemne Donde se da El santo crisma Se impone el santo crisma Se les imponen los óleos El óleo de los catecúmenos El óleo del santo crisma Se En fin Se tienen ritos Que son exclusivos Del ministro Del ministro ordenado Por eso entonces Es de ordinario Esos Ellos son los ministros Obispo Presbítero O diácono Recordemos que el diácono Es el primer grado Del sacramento del orden Que se recibe Pues Y que Si va a ser sacerdote Pues es anterior Al ser presbítero Si es diaconado Permanente Pues entonces De todas maneras Ahí está Ese sacramento Que es Que es del primer grado Es el sacramento Del orden Y el primer grado El diaconado Bueno Ya decíamos Que el ministro Extraordinario Entonces Es Es cuando Se trata De laicos Laicos Que son nombrados Especialmente En lugares De misión Los sacerdotes A veces hay lugares Muy lejanos Donde no pueden ir Los sacerdotes Y hay diócesis Donde se nombran Laicos Laicos Bien preparados Para que ellos Administren El bautismo Sin Los Óleos Por supuesto Que son propios Del Que los Imparta O los administre El sacerdote O el ministro Ordenado Pero si Hay diócesis Donde se permite Incluso hay nombramiento Para cuando hay Laicos preparados Para que bauticen Luego El otro caso Es Cualquier laico Puede bautizar A un niño En peligro De muerte Por eso Lo primero Lo primero Que dije ahorita Es En caso De necesidad Cuando está ausente El ministro O impedido Se puede nombrar A una persona Para que realice Aquellos bautizos ¿Verdad? Entonces es ¿Por qué? Porque va a estar impedido El sacerdote No va a poder estar Durante un buen tiempo Y no hay otros sacerdotes Es cuando se le nombra O se le Se le destina Aquello Es caso de necesidad No es peligro De muerte Si no es caso de necesidad Porque no está El ministro Pero acá El otro caso Es cuando hay También Bueno, perdón Decía Está ausente El ministro Por alguna cosa Cuando es caso De necesidad Que ya decía yo Que se trata Por ejemplo De peligro De muerte Puede hacerlo Cualquier persona Cualquier persona Incluso no bautizada Con la condición De que tenga La intención Que tiene la iglesia La intención De A ese bautizado Agregarlo O incorporarlo A el cuerpo Místico de Cristo Que es la iglesia Eso es lo más importante Y que se pronuncien La fórmula Que debe de pronunciarse ¿Verdad? Entonces hay personas Generalmente En la iglesia Debería De haber una preparación A catequistas O a personas Que puedan acceder A ser preparadas Por si algún día Les sucede esto Que sepan Que es lo que se debe De hacer Ya lo había comentado Yo esto ¿Verdad? Entonces por eso En caso de necesidad Por ejemplo Peligro de muerte Cualquier persona Puede bautizar Y Nada más Insisto La intención Que tengan La intención De Que tiene la iglesia Cuando se bautiza A un A un A un ser humano ¿Verdad? Por eso Puede ser Cualquier persona Incluso Ni siquiera Bautizado Ni siquiera Bautizado Con tal De que tenga Esa intención ¿Verdad? Bueno A veces Hay Lo que se llama La invalidez Del bautismo La invalidez Del bautismo Cuando no Consta La intención Del ministro Y por eso Se va a tener Que bautizar Bajo condición Otra vez ¿A qué me estoy Refiriendo? Cuando Cuando el que está Bautizando Por ejemplo A veces hay personas Que recurren A iglesias Que no son De la iglesia Católica Sea porque Los han engañado Sea porque Son iglesias Que se establecen En algunas Periferias Por ejemplo De nuestra ciudad Donde La gente No se informó Muy bien Y van a dar A esa iglesia O en la ciudad De México Donde a veces Hay iglesias Que ya no están En comunión Con la iglesia Católica Y que el ministro Ni siquiera Es ordenado No es ordenado Ministro Sacerdote No tiene El sacramento Del orden La iglesia De la que se trata No tiene Comunión Con la iglesia Tampoco hay Una sucesión Apostólica En el sentido De los sacramentos A veces se dice Que son obispos Pero no son Verdaderos obispos Porque no consta Que hayan sido Ordenados Por otro Obispo Católico O que tenga La Que tenga El sacramento Del orden Y entonces A veces son Iglesias Que se han fundado Pero que no tienen No nos consta Que verdaderamente Tengan La validez De su De su ministerio Santificador ¿Verdad? Y entonces Ahí Bueno No es lo mismo Pero cuando Cuando las personas Acuden A estos ministros De una iglesia Que no está En comunión Con la iglesia Católica Ahí Hay Una grave duda De si fue Válido Ese bautismo Por lo que vamos A decir Enseguida Gracias Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad La novela Son letras al viento El cuento Son letras al viento En ese momento El cuervo Estaba picoteando El queso Que había puesto En la rama La ciencia Son letras al viento La poesía Son letras al viento No escucho mi voz Solo un eco En el horizonte Son letras al viento Que alcanzamos para ti Y te las mostramos De las manos De sus autores De las editoriales Y de los propios lectores Todos los sábados A la una de la tarde Claro Por Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Y la Fundación Vida Florida Nos unimos Para traer hasta tu casa Los misterios Los detalles históricos Y la devoción A nuestra madre Santa María de Guadalupe Rumbo a los 500 años De su aparición En México Síguenos todos los martes A las 9 de la noche En Código Guadalupe 2031 Por supuesto En Radio Cristo Rey La radio católica de León Ya regresamos Con más de vida Sacramentos Y sociedad Ya regresamos Con más de vida Sacramentos Y sociedad Estamos de regreso Sí, les decía Que Que Hay que hacer Cuando se trata O Que pasa Cuando La intención Del ministro Que bautiza La intención Del ministro Que bautiza No es la intención De la iglesia Esto Lo estoy planteando A propósito Del bautismo Dado por ejemplo Por un laico Un laico Decíamos Pues Cualquier persona Que no sea Ministro ordenado Puede bautizar Siempre que tenga La intención Que tiene la iglesia Al bautizar Y decía Cuál es esa intención Que tiene la iglesia Cuando bautiza La intención De la iglesia Es Incorporar Al cuerpo De Cristo Que la persona Que es regenerada Con el bautismo Forme parte De la única Iglesia De Jesucristo Que fue la que Él fundó Con los apóstoles De modo entonces Que esa intención Es importantísima De aquella persona Que está bautizando Tanto de los ministros Ordenados Como del ministro Laico Hacer lo que La iglesia hace Querer lo que La iglesia quiere Tener la intención Que tiene la iglesia Cuando está bautizando Si no se tiene Esa intención Entonces vamos a hablar De la invalidez De un bautismo O si no consta Qué intención Tuvo Entonces Se tendrá que Realizar otra vez El bautismo Bajo condición ¿Verdad? Pero esto es muy importante Y esa intención Entonces Puede suceder Como a veces Con algunos ministros De ciertas iglesias Separadas De la iglesia católica O no separadas Simplemente Fueron fundadas Por alguna persona Laica Que no es sacerdote Que no es ordenado Verdaderamente Y sin embargo A veces sucede Que bajo alguna razón Se dicen ordenados Sacerdotes Pero no lo son Total Que No estamos seguros De la intención Que tiene aquella persona No estamos seguros ¿Cuál es su intención Realmente? Si incorporar O no incorporar Al cuerpo de Cristo ¿Verdad? Hay otras iglesias Que yo No quiero mencionar Nombres Pero Pero otras iglesias Por ejemplo Que odian mucho A la iglesia católica La odian Mucho Mucho Le tienen Mucho recelo Mucha Quisieran acabar Con la iglesia católica Y entonces Estas iglesias Que tienen bautismo Sin embargo A ellas A veces Algún católico Podría Acudir Por separación O por lo que sea Aquí La intención Que tienen Estas iglesias ¿Cuál es? Yo Hay que deducirlo Si se odia A la iglesia Si no se le quiere Si se quiere Acabar con ella ¿Cuál será La intención Cuando está Bautizando El ministro De ellos De estas iglesias ¿Cuál podría ser La intención? Y hay que deducirlo Claro que no es Incorporar A la iglesia De Cristo No es Esa intención Porque digo Hay que decirlo Claro Nosotros Como católicos Provenimos De esa única Iglesia de Cristo O sea Él fundó La iglesia Con sus apóstoles Y por eso Le llamamos Iglesia católica Apostólica Única Católica Y apostólica ¿Verdad? Y entonces Esta iglesia Que fundó Jesucristo De la cual Nosotros provenimos O en la cual Nacimos Es la iglesia A la cual Por ejemplo Esta iglesia O estas iglesias Odian O no Quieren Esa iglesia Sea por Razones Que ellos Consideran Sea Porque Esas iglesias Se han fundado Muy posteriormente A como se fundó La iglesia católica Y han Creado Todo un Aparato Muy respetable Para su iglesia Pero Es todo un Aparato Muy propio De ellos En relación Al manejo De su iglesia Entonces La intención Que tiene Este ministro Es obvio Que no es Incorporar A la iglesia De Cristo Si Si aún así Fuera Pues Como les digo Es muy dudoso Es muy dudoso Que quieran Incorporar A la iglesia De Cristo De la cual Nosotros Provenimos O en la cual Estamos Y entonces Que es lo más Que nos hace Nosotros Suponen No hay Intención Verdadera De hacer Lo que hace La iglesia Católica No tienen La intención Que tiene La iglesia Católica Y entonces Claro Que ese bautismo No puede ser Aceptado Por parte De nosotros No puede ser Aceptado Porque Porque no se No se tiene La intención De incorporar A la iglesia De Cristo Luego entonces Esa persona Para nosotros Simple y sencillamente Hay que decirlo No ha quedado Bautizada O no ha quedado Incorporada A la iglesia De Cristo Entonces esto Es muy importante Porque luego Habrá personas Que llegan A esas iglesias Ya sea Engañados Ya sea Porque no se Informaron Y de repente Se presentan A una parroquia Con una boleta De esa iglesia Que Luego Los párrocos Identifican De qué iglesia Se trata Y les dicen Ese bautismo Fue inválido Entonces pueden Molestarse mucho Los papás Pero por qué Nos avisan Por qué No nos dijeron Entonces Ahí se tiene Que volver A bautizar Ese niño Porque no se Tiene clara La intención De aquel Ministro No se Tiene clara Y por eso El párroco Tendrá que Volver a bautizar Ese niño Bajo condición Hay veces Que las personas Ya han crecido Ya son jóvenes De 20 años Que quieren casarse Y han pasado 20 años Y tienen ese Bautismo Supuesto Presentan Esa boleta ¿Qué se debe De hacer? Hay que Volver a bautizar A este joven Ya de 20 años Bajo condición ¿Por qué? Porque hay Dudas Sobre su bautismo Porque no Se tiene Con claridad Cuál fue La intención Que se tuvo De parte Del ministro Que bautizó Bien Entonces Esto es muy Importante Hermanos Y lo comentamos Porque esto Sucede mucho Ya en nuestras Ciudades Grandes San Luis Potosí Guadalajara México León Monterrey Donde Se establecen Muchas veces Iglesias Que De las cuales No nos consta Verdaderamente Que tengan Una asociación Apostólica Cuyos Obispos Y es que Los tienen Este Hayan Tenido Una ordenación Verdaderamente Válida Sacramental Como para ser Obispos ¿Verdad? Y por supuesto También Pretender Tener Sacerdotes Verdaderos Otras iglesias Que no cuentan O no tienen Y no lo enseñan Y no aceptan Tener ministros Ordenados Porque no creen En el sacramento Del orden Es lo que me refería De todas maneras Aquel ministro Aunque no sea ordenado Él va a bautizar A sus Fieles O a otras personas Que se acercan Por ahí Esto lo digo Entonces Para que tengamos Muy en cuenta Que es muy importante Tener cuidado Cuando vivimos En una colonia Y pues ahí parece Que hay una iglesia Bueno Bueno pero ¿Quién es ¿Quién es Esa iglesia? ¿Cuál es su nombre? Entonces tener cuidado No acudir A esas iglesias Porque no son Las nuestras No son nuestros Ministros No son nuestros Pastores Y corremos el peligro También de que Vayamos a tener Sacramentos Inválidos Por otro lado De todas maneras Todo fiel Católico Está obligado De parte De la iglesia Católica A obedecer A sus ministros A acudir A sus ministros Y no andar Buscando aquí Y allá A ver dónde A ver dónde Encajo mejor ¿No? Sino Humildemente Aceptar A nuestra iglesia Y los medios Que se nos ofrecen ¿Verdad? Bueno Entonces Lo que se refiere Al ministro Y me extendí Un poquito En esto Porque Pues yo he notado Que si es un tema Escabroso Difícil Para muchas personas Donde a veces Se encuentran Con esa sorpresa De que pues Nuestro bautismo Fue inválido O nuestro matrimonio Fue inválido Porque quien nos lo impartió O nos lo administró No era Ni sacerdote O no era Una iglesia De comunión Con la iglesia Católica ¿Verdad? Bien Entonces Esto del ministro Por conclusión Cualquier laico Puede administrar Repito En peligro De muerte En peligro De muerte Y ya creo En otro programa Explique Qué es lo que se debe De hacer Y cómo se debe De administrar El bautismo En peligro De muerte Por parte De un laico Bueno Otras preguntas Importantes Respecto al bautismo Se refieren A el que va a ser Bautizado Es decir ¿Quién va a ser Bautizado? Pues el adulto O el niño ¿Verdad? Y así Entonces Cuando Hablamos nosotros De quien va a ser Bautizado Nos preguntamos ¿Cuáles son Los requisitos Respecto Al que se va A bautizar? ¿Qué se requiere Del que se va A bautizar? Yo ya había comentado Algunas cosas Pero de todas maneras Hay que ir A unos puntos Muy importantes Lo primero Que tenemos Es que Si se trata De Vamos De un adulto Ya habíamos Dicho ¿Verdad? Un adulto Se requiere Que manifieste Su deseo De recibir El bautismo Que esté Suficientemente Instruido En las verdades De la fe Y en las obligaciones Cristianas Y haya sido Probado En la vida Cristiana Mediante El catecumenado Y se ha De exhortar A que tenga Dolor de sus Pecados Que tenga Dolor de sus Pecados Ya habíamos Dicho Pues que Que no 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 requiere Confesarse Porque no Pero si Tenga dolor De los pecados ¿Cómo se comprueba El dolor De los pecados De una persona? Pues tenemos Que confiar Que es sincero ¿Verdad? Y eso a través De la misma Preparación Se va notando Su intención Sincera Su conversión Y Al moverle Al dolor De los pecados Las personas Expresan Externamente Sus sentimientos ¿Verdad? Y es ahí Es digamos Más o menos Comprobable Que la persona Tiene dolor De los pecados Volvemos Enseguida Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Mira cómo se aman Así como los primeros cristianos Que se diga eso De nosotros Conoce más Sobre la vocación A la vida consagrada Y sobre todas Las congregaciones religiosas Que hay En nuestra Arquidiócesis de León ¿Sabes qué son Los votos religiosos Y la vida en comunidad? Entérate aquí Qué son Y cómo se viven En nuestro programa COINONIA Síguenos todos los lunes En punto de la una de la tarde Aquí por Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza tus sentidos Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todo Son malas noticias Busca ahora Tu semanario Gaudium En tu puesto de revistas Más cercano Pídelo cada semana A tu voceador No olvides que puedes Adquirir tu periódico Gaudium en línea Desde la página oficial Gaudium .codifacleon.org Escúchanos E identifícate con nosotros Hablamos de ti Todos los miércoles 10 de la mañana Conducido por Tere Vergés Solo aquí Por Radio Cristo Rey La radio católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí estamos otra vez Bien Eso se refiere A lo que estaba Comentando En su momento Sobre el adulto Que ya También había Ahondado un poco Yo sobre el catecumenado Sobre la preparación ¿Qué sucede Cuando se trata De niños? ¿Qué es lo que se requiere Cuando se va a bautizar A un niño? Y aquí Dice nuestro código Los cánones De la iglesia Es Pues Que den su consentimiento Los padres Los papás Quieran Que el niño Se bautice Es importante ¿Verdad? Al menos uno De los dos Son casos ¿Verdad? Que se dan En la vida real Pues De papás Que van a bautizar A sus hijos Pues dan su consentimiento Y entonces Pues ellos dos Ellos mismos Llevan al niño A bautizar Es lo más ordinario Pero luego A veces Hay conflictos Que se yo Que se separaron Los papás Ya no viven juntos Y entonces El niño Nació después De la separación Y no hay Una comunicación Entre ellos Entre los papás Ya están separados Casi hasta Se divorciaron En un mes En un poco Un breve tiempo Por mutuo consentimiento Hubo un divorcio Y va a ser difícil Que vuelvan A continuar Pero si engendraron Un hijo Engendraron un hijo Y vino a nacer Después de la separación O ya estaba nacido Pero de todas maneras Se separaron Entonces Este niño ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el requisito Respecto al consentimiento De sus padres? Entonces Dice en el código Pues que al menos Uno de los dos Del consentimiento Pero es un respeto Que se debe de tener Si están separados Que a la otra persona Se le consulte Mira Voy a bautizar Ya a este niño Es tu hijo Estamos separados Pero quiero Ya sea avisarte Quiero decirte Que ya lo voy a bautizar Vamos a suponer Que aquel papá El separado No quiera Que se bautice No tanto porque No se agregue a Cristo Sino simplemente Porque él quiere Hacer las cosas De otra manera Otra fecha Otro lugar En otras circunstancias O espérate A que volvamos O algo así A que volvamos a juntarnos Y entonces Lo bautizamos Pero Ya ven que los niños Pues están en peligro Se pueden enfermar Y ya la familia Está insistiendo Que se bautice Lo más pronto posible No porque está En peligro de muerte ¿Verdad? Entonces son circunstancias Difíciles No es tan fácil Decidir Sobre todo Si han quedado Muy enojados En su separación Se golpearon Se maltrataron Muchísimo Hay un coraje Tremendo De uno con el otro Y sin embargo Hay que bautizar A la criatura No vamos a esperarnos Hasta dentro De un año Dos años Que se reconcilien Para poder bautizar Al niño Si no Dice el código Independientemente De cualquier razón Tenemos que bautizar En las primeras semanas A ese niño Máxime Si se trata De peligro de muerte Entonces En las primeras semanas Hay que bautizar Y saber enfrentar Una situación De separación Pues es importante Entre lo que se trata Bueno Pues que la otra persona Reciba la noticia Mira Ya se va a bautizar El niño Te avisamos Que va a ser tal domingo Repito Si esa persona No quiere O se opone Habrá que tener en cuenta Por lo menos En un diálogo Bueno Pues se difiere Para otro domingo O para el otro Pero que se le tenga en cuenta Es importante Yo pienso que Como derecho de un papá No es simplemente Avisar ¿Verdad? Si es importante ¿No? Por ser padre Si se le debe De Lo que es En concreto Es pedir su consentimiento ¿Estás de acuerdo? O sea Yo pienso bautizar Estamos separados Muy enojados Pero pues No Creo que tienes el derecho De que yo te pregunte Si estás de acuerdo Si Haz lo que quieras A mí no me importa Tú bautízalo Yo no me voy a oponer Entonces ya Ya está dando su consentimiento Dice que no le importa Pero de todas maneras Está dando su consentimiento Y ya No consta Porque fíjense Que estas cosas También son importantes No consta del consentimiento Después él podría discutir Yo cuando te dije que sí Te lo dije por teléfono Pues mira Enséñame un papel escrito Donde yo haya dado Mi consentimiento Entonces a veces Habrá párrocos Y esto es importante No habrá párrocos Sino que Debe de Cuando hay una situación De separación Debe de Tomarse por escrito Por eso ahí Si el párroco Se le solicita el bautismo Se entera de este problema Pues sí ¿Verdad? Primero la mamá Si ella es Claro uno de los dos Firmará Estoy de acuerdo Que se bauticen Y Si puede el párroco Llamar a la otra persona A otra hora Para que no se encuentren Entre ellos Y entonces Y él le dijo A la señora A la esposa Separados Le dijo Le dijo que sí Está de acuerdo Sabes que El señor cura Nos está pidiendo Que te presentes A la notaría Para que firmes De que estás de acuerdo Entonces ya El señor se presenta Estoy de acuerdo En el bautismo De mi hijo Esto lo digo Pues porque Dice muy bien El código Que den su consentimiento Entonces el consentimiento Así muy bien Puede ser Bastar Que sea expreso De palabra Pero luego Es importante Son importantes Los documentos Escritos De manera que Ya si la persona Alega después Es que yo cuando Te di el consentimiento Como no mira El señor cura Anotó En un documento Donde él Firmó De do y fe Y tú Firmaste De que tú Estabas de acuerdo Y así nos evitamos Muchos problemas Porque incluso Ya legalmente Hay veces Hay quien Si se atreve A demandar Ante una situación Como esta ¿No? Pues a esos grados A veces se puede llegar En cambio ya cuando Hacemos las cosas Formalmente Hacemos constar Las cosas Nos evitamos Muchos problemas Y por otro lado Pues en parte Lo legal También es Un respeto Es respeto A las personas Tienen sus derechos Son padres Son padres legítimos Entonces pues Hay que respetar A las personas Y siempre la legalidad Y la licitud De las cosas No por nada Están ahí ¿Verdad? No son cosas De sobra Sino por algo Existen ¿Cómo es esto? De legitimar O hacer constar Del consentimiento Entonces dice Al menos Uno de los dos ¿Qué pasa Si ninguno De los dos Están de acuerdo? Si ninguno De los dos Quieren Que se bautice El niño ¿No? Son casos Pues de Por ejemplo Ya han perdido La fe Ya han perdido La fe Se han alejado De Dios Los dos Tienen muchos Problemas Van a seguir juntos Pero nomás No bautizan Al niño No lo bautizan No se interesan Porque andan Muy enojados Porque traen Muchos problemas Y ya saben Que bautizar Pues es reunir A toda la familia Pero como andan Enojados Entonces no quieren Hacer ningún evento Ni ninguna celebración De ningún tipo Y así se les va El tiempo Y aquello De las Las primeras semanas Pues se va pasando Ya pasó Un mes Un año Y nomás No se bautiza El niño Porque siguen Con problemas O igual Como les decía Están separados Pero ninguno De los dos Está de acuerdo En que se bautice Por muchas circunstancias Que son muy variadas Pero entonces La abuelita O el abuelito O los tíos Andan preocupados Porque ese niño No ha sido bautizado Y les preguntan Oye No van a bautizar Este niño No yo no quiero Yo tampoco Entonces ninguno De los dos Quiere bautizar Pero ya es obligatorio Que se bautice Entonces la familia Se interesa E insiste En que se ha bautizado Entonces ahí Como dice pues El código Si no dan El consentimiento No podemos bautizar Ese niño No lo puede bautizar La abuelita Ni el abuelito Ni los tíos A veces pasan En una escapada Que se vino un tío Se trajo al niño Ya tiene dos años Y allá se quedaron Los papás En Estados Unidos No pues si no Vamos a bautizarlo aquí Cuidado Cuidado Si los papás No están de acuerdo Tenemos que respetarlos ¿Verdad? No están de acuerdo Y por lo tanto No podemos bautizar Ese niño No pero padre Pues entonces ¿De qué se trata? Usted mismo está diciendo Entonces ¿Qué? ¿Se bautiza o no? No es tan sencillo Esto que estoy comendando El consentimiento De las personas Es muy importante ¿Tendrán alguna razón? Pues alguna razón Válida tendrá ¿Verdad? Justa Como para no bautizar Todavía Generalmente pues Cuando están enojados Así pues son razones Egoístas Más que nada ¿No? Pero sí La armonía Digamos de los dos Pues claro Que es importante Y ahí decía Es importante La armonía Pero también Es importante Que se bautice Cuanto antes al niño O sea En las primeras semanas En un tiempo No tan largo Entonces hermanos Ahí Pues hay un poco De conflicto En esto El código Es muy claro Que den su consentimiento A los padres Y no se puede Bautizar ese niño Hasta que no den El consentimiento Otro caso Es cuando ya Se hicieron De otra iglesia O sea Ya A lo mejor No tienen problemas Sus padres Son católicos Pero ellos dos Ya se cambiaron Sobre todo Como pasa En Estados Unidos Entonces ese niño Lloran mucho La familia La abuelita Y todos Que por qué Ese niño no Ah Porque lo quieren Bautizar hasta los 30 años O sea Ya hasta que ya Tenga una edad adulta Él se bautizará Él solo O sea Buscará Bautizarse Donde él quiera Dicen los papás Y entonces Tampoco dan Su consentimiento No, no, no Nosotros no lo vamos A bautizar ahora Y es Repito Donde la familia Entra en conflicto Entra en conflicto La familia Los abuelos Y todos los que somos Y todos los que somos católicos Andamos muy preocupados Pero hombre Ese niño Sin bautizar Mira nomás Ya es un adolescente Es un joven Y no se le ha bautizado Y aquí nosotros A todo mundo Los hemos bautizado Desde jovencitos Desde Perdón Desde niños Y mira nomás Ya es un joven Ya es un adulto Y aquellos papás Nomás no quieren bautizar ¿Verdad? Pues bien Ahí hay que tener cuidado No podemos bautizar Ese niño Si no hay un consentimiento De los padres Esto no olvidemos Que la emancipación De las personas Se da hasta los 14 años O sea que a los 14 años Cumplidos Puede la persona Decidir por sí misma Entonces el niño Ya cumplido sus 14 Podrá muy bien decir Pues yo me quiero bautizar En esta iglesia O en esta otra O ya quiero yo bautizarme Y entonces Pues ya Aunque se opongan Los padres Ya no va a ser No va a tener incidencia Su consentimiento ¿Por qué? Porque ya La misma emancipación Del niño Del adolescente Le da derecho A decidir por sí mismo Entonces a lo que nos referimos Es más bien A una edad anterior Donde tienen Toda la autoridad Los papás O los tutores ¿Verdad? Bueno Entonces Es lo que decía Que qué hacer En estos casos Y el código Muy muy claro Lo deja Si no hay consentimiento Al menos de uno De los dos No se puede bautizar Y la otra cosa El otro requisito Muy importante Aparte del consentimiento De los padres Es Que haya Esperanza fundada De que este niño Va a ser educado En la religión católica Que va a ser Educado En la religión católica De modo entonces Que si falta Si falta Si falta Por completo Esta esperanza Debe de diferirse El bautismo Debe de Esperarse O dejarse Para otro tiempo ¿Por qué? Porque no hay esperanza De que vaya A ser educado En la fe católica En la religión católica Entonces Este es el otro requisito No solamente El consentimiento De los padres Sino también La esperanza Fundada De que será educado Y enseguida Les explico Un poquito más esto Gracias Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas, sacramentos Y sociedad Durante más de 15 años Gaudium Ha dado a sus lectores Información oportuna De la fe Y de la actualidad Sabemos Lo importante Que es estar Bien informado Es por eso Que ahora Podrás encontrar Tu Semanario Gaudium En tu puesto De revista Más cercano Y en su versión Digital En gaudium.codipacleon.org Nuestro trabajo Es formar E informar Semanario Gaudium El periódico De la arquidiócesis De León Porque todo Tiene un sentido Y un tiempo Y un tiempo Para vivirlo Y ahora Es tiempo De marcar Una nueva época Una nueva diferencia Escúchanos Todos los viernes A partir de las 5 de la tarde En esto que es Melodía Contigo El lugar perfecto Donde conocerás Más de tus artistas favoritos Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Si corremos por la vida ¿Por qué no correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar y bailar Luchar por ser los mejores Y levantar la copa Esto es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto de las 2 de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Regresamos Si estamos ahora Tratando un punto Muy importante Que se refiere A ese derecho Que tienen los padres De educar a sus hijos Es un derecho natural Aquellos que han engendrado Un hijo Tienen todo el derecho Y la obligación De educar a sus hijos De manera que Ni se les debe impedir Educarlos ellos Y a la vez También Tienen la obligación Y se les puede empujar A que los eduquen Ahí lo importante De todo esto Es Bajo qué línea Los van a educar Cuál es el estilo Cuál es la doctrina Cuál es la mística Que van a Utilizar Estos padres Y lo normal es Que sus valores Los valores En los que ellos creen Los valores Que ellos llevan Como personas Desde niños Jóvenes Y ahora como esposos Esos valores Que ellos llevan Que son Lo máximo Para ellos Es lo que les van A transmitir A sus hijos Esto es lo bonito Pues de De ser padre Que le transmites Tu vida Le transmites Tu forma Digamos Lo máximo Que ha sido Para ti Se lo transmites A tu hijo Y así es Una gama De valores De riquezas Espirituales Culturales En fin Una serie Muy grande De cosas Que la persona De por sí Lleva Y que conjuntamente Todavía se hace Más rica Cuando se trata De un matrimonio Los dos juntos Crean una gran riqueza Y un gran tesoro De valores Que le van a transmitir A su hijo Y claro Entre los valores Entre padres católicos Los valores principales Que contienen Es su religión La religión Que religión Le vamos a transmitir Y entonces Por eso Cuando andan Bautizando a un hijo Los papás La iglesia Les exhorta Por un lado Ellos tienen derecho A educarlos En la fe católica Pero también La iglesia Tiene la obligación La autoridad Los pastores A concientizarlos De esa obligación ¿Verdad? Incluso A conminarlos Y a empujarlos A que así lo hagan Tanto así Que por eso Si no hay una garantía De que los vayan a educar La iglesia No los va a bautizar No se los va a bautizar Esto quiero aclararlo Si tienen ellos Todo el derecho De educar A sus hijos En la fe católica Tienen todo el derecho Pero que pasa Si no hay garantía De que lo vayan a hacer No hay garantía De que vayan a educar A su hijo En la fe católica Y entonces La iglesia Que es La administradora Del bautismo Tiene todo el derecho También De administrar O no administrar Ese bautismo A una persona Cuyos padres A un niño Cuyos padres No hay una esperanza De que lo vayan a educar En la fe católica Entonces Vean hermanos Aquí hay un cierto conflicto Porque si estamos diciendo Que hay que bautizarlo En cuanto antes En las primeras semanas Como ahora decimos Que entonces Si no hay garantía De que vaya a ser educado Entonces dice El código Hay que diferir El bautismo O sea No hay que No hay que impartirlo No hay que darlo No hay que conferirlo Si no hay La esperanza De que se le eduque Y ahí podríamos Contradecirlo O entonces De que se trata Si no lo vas a bautizar Y entonces Está en peligro de muerte O algo así Entonces Quien te entiende Por un lado Dices Que se ha bautizado Cuanto antes Y ahora me sales Con que Que no Que se le bautice Mejor hasta después Entonces aquí Entra mucho La doctrina De los santos La doctrina De la iglesia Por ejemplo San Agustín Que él hablaba Mucho de eso Por eso un niño Por eso se le bautiza A un niño Sin su consentimiento Todavía Porque Hay una asegura Una seguridad De que va a ser Educado En la fe católica Y por eso Se atreverá La iglesia A Bautizar a un niño Bajo la garantía De que aquellos padres Lo van a educar En la fe católica Entonces Por eso No Es que nadie Lo va a educar Y es donde Entra Entonces Mejor Espérate a que sea adulto Espérate hasta que ya Se emancipe Y tenga sus 14 años Para que ya él En una forma responsable Dentro de lo que cabe Su personalidad Y en la edad que tiene Luchará Conscientemente Y con una cierta Responsabilidad Ya De buscar su propia Educación Católica Incluso en su preparación Se le conminará A que Se te va a bautizar Jovencito Pero Tienes la obligación De venir a las catequesis O vienes de prepararte O no lo sé En joven A los 14 años Pues ya Ya lleva mucha Otra educación Si no se le educó Católicamente Pero ya Podrá él decidir Y someterse A la preparación Y a la A la instrucción Y educación Que todavía A esa edad Se le pueda dar Por parte De la iglesia Entonces Ahí está el principio Que San Agustín Es que Un niño Se bautiza Realmente Sin hablar Del peligro De muerte Se le bautiza Siempre bajo La condición De que Los papás Le eduquen Y le formen Es así Que no hay garantía De que le vayan A educar Y entonces Viene la doctrina De ley Y la disposición De la iglesia Entonces Que no se le bautice Porque entonces Se va a dar Un sacramento Al Si Válido Si Un sacramento Válido Pero con el peligro De que ese niño No va a tener La instrucción Como muchas veces Pasa Bueno si los papás Prometen Llevan a bautizar A sus niños Pero ya en la vida real No más No los educan Cristianamente No los llevan Al catecismo Ellos tampoco Nunca les hablan De Dios Sus actitudes Son totalmente Contrarias A una fe católica Hay mucha inmoralidad En esa casa Hay muchas costumbres Que no son católicas Que no son religiosas O Hay mucho ateísmo Hay mucha separación De la iglesia Crítica a la iglesia Bueno bueno Es una vida Totalmente Fuera De un ambiente Religioso Y entonces Habrá muchos católicos Bautizados Pero que crecen Sin ninguna educación Y si se les bautizó ¿Verdad? Bueno Por eso Ahí es ya una Irresponsabilidad De esos padres Que bautizaron Y prometieron Pero a la mera hora No lo hicieron En cambio Cuando la iglesia Ve que aquellas personas No le van a educar Y es lo que dice El canon Es decir No hay esperanza De que se le vaya a educar Y es el caso De cuando ya son De otra iglesia Ya esos papás Se hicieron De otra iglesia Y la abuelita Y el abuelito Insisten Pero no se va Es que lo trajeron Ahorita en las vacaciones Y yo les he preguntado Y se lo van a llevar A vivir allá con ellos ¿Quién lo va a educar Allá cristianamente? No Pues nadie lo va a educar Entonces Ay padre Pero es que Pues cuando van a volver Otra vez Y luego sin bautizar Es un Son casos difíciles Hermanos Yo bueno Pues a veces se llega Pues ándale Pues vamos a bautizarlo Con la esperanza De que pues Cuando lo traigan Tú lo vas a instruir Tú le vas a enseñar La fe católica Porque ellos Como ya son ateos Prácticamente Pues ya no No quieren saber Nada de esto O También El caso En que los llevan A otra iglesia Los llevan a otra iglesia Ya se hicieron De otra iglesia Y queremos bautizarlo Católicamente Pero ellos Lo van a llevar A otra iglesia Y como no va a ser Una educación católica Insistimos hermanos Ya para concluir No se le debe Que es lo que si se puede hacer Dice el código Aun cuando sean Padres católicos O no católicos Un niño en peligro De muerte Puede Lícitamente Ser bautizado Aun en contra De la voluntad De sus padres Atención Aquí está la excepción Solamente Cuando se trate De peligro De muerte Entonces Si la abuelita O el abuelito O el tío O la tía Si lo pueden bautizar Aunque no quieran Sus padres Aunque estén En contra ¿Por qué? Porque ya se trata De la salvación Del niño Y constando De que está En peligro de muerte Se le puede bautizar Y incluso Se le debe bautizar Porque ya lo habíamos comentado Es un derecho Que tenemos todos Los seres humanos De que Cristo Nos redimió a todos Y es un regalo ¿Ven? Entonces ahí Aparentemente Hay contradicciones Pero entran Derechos Obligaciones Se conjuntan Para tener respeto Unos a otros En este campo Muchas gracias A todos Por escucharnos Por recibirnos En este su programa Continuaremos En la próxima ocasión Lo referente Especialmente A los padrinos Hay muchas cuestiones Que tratar Acerca de los padrinos Y alguna otra cosa Ya nada más Por terminar Esto de los requisitos De aquel Que va a ser bautizado Muchas gracias Gracias a todos Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!